Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Che Guele chicos, vamos a continuar con nuestro nuevo episodio, ya en el episodio anterior dejamos esto, o sea, dejamos hasta aquí esto y no pudimos hacer nada más porque nos venía... Veo un objetivo que lleva a sus fusiles. Ya era mucho tiempo el que íbamos a gastar y es que seguíamos. No quiso alargarlo, a veces si lo alargo cuando realmente creo que... Franco tirador en la torre. Posiblemente me convenga agarrar a ese tipo, no les digo que no, porque posiblemente yo creo que sí. Agáchate antes de que te vea. Y ahí hay otro... Otro tipo. La torre ahí ya. Voy a ponerme en posición. Voy a esperar a que se pongan en una posición favorable para nosotros. Ya tengo el objetivo. Veo a un sicario con su fusil. Eh, Franco tirador en el tejado. No. Necesito una ubicación mejor. Objetivo señalado. Mierda, necesito una buena ubicación. Voy a... A echarme esas tres. Listos, cuando quieras. Le he dado. Ya. Y ahí, ahora tiene que recargarse, pero no importa, no es tanto el tiempo de recarga tampoco. Mientras tanto vamos a hacer otra cosa. Eh... El capo aún ni siquiera se ha dado cuenta que ha muerto gente. Y ha muerto gente que realmente nos molestaba bastante, así que... Es bastante bueno. Ahora, podría darme la vuelta. Para que no... Para no... Que ellos no se den cuenta que estoy acá. Le voy a pedir al equipo que se reagrupe. Entendido. Vamos. Se centro por acá arriba. Tengo más oportunidades de capturar al capó. Sacar la última información. Hay que si entro por el otro lado. Acabo de ver a uno con sus fusiles. El capo está ahí. Yo necesito agarrar al capo. Que... Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Por ejemplo, a ninguno de esos yo los había visto. Entonces voy a entrar... Eh... Antes de sacar los papeles y cualquier cosa. No me ha visto todavía. No quiero que huya. En serio. La idea es que no huya. Están todos ahí. Pero fíjense que ya dos opciones están listas. Solamente me falta una. Y ese es. No me digas a nadie que te lo conté. Entonces ahora ya me marco todas las zonas. Ven. Ya tengo todas las zonas de este sector. Por lo menos. Y ahí queda por ejemplo una zona. Oh, quedaron dos zonas ahí. Pero ya tengo todas las zonas del sector nuevo. Ahora es raro porque... Ah. Fíjense. Me salté de sector. Estoy... O sea. Podría agarrar estos dos sectores rápidamente. Yo creo. Un problema. Pero voy a estar en este primero. Porque al final ya estoy aquí. Y es lo que está haciendo. No. Estamos bien. Todo bien. Lo voy a hacer esto por aquí. Ya tengo toda esta zona cubierta, prácticamente solamente me falta sacar la información y irme con el helicóptero, sería doble bingo. Así que ya que lo hice bien. Ahora no puedo cantar victoria porque todavía me faltan matar un par de tipos que están ahí acumulados, que podrían correr hacia el helicóptero, así que hay que tener cuidado. Vamos a ver las plantaciones de esta mina, pero eso ni siquiera es como la información importante. Estos tipos todavía siguen ahí como haciendo nada y pensando que está todo bien, mientras que ya me infiltré y mateo a todos los terceros. Y hay un montón de cosas. Imagínense aquí, aquí hay algo nuevo. Lo acabo de ver recién. A esto. Recompensa mejorar apoyo, recuperación de matones de... Ven, ese es nuevo también. Ahí mejoro el apoyo. Enseñé a mis hijos a respetar a la puesta mamá y también si lo enseñaré a mis miedos. Pues necesito irme con el helicóptero sin tener problemas. Pues tendría que tirarme para allá para cubrir la zona. Yo creo... Me dirijo a la ubicación. Búscale una buena ubicación. ¡Ábranos la puerta! Ven, dale al carón. Ven. Está bien, ven. Recibido, me dirijo hacia allá. Tengo que esperar a que ellos busquen una posición... adecuada. Se está moviendo, fíjense en el mapa. Ahora espero que la encuentren. Objetivo marcado. Recibido. Objetivo señalado. Sin objetivo. Ya no puedo más. Vale. Objetivo marcado. Ya no vea el objetivo. Ya tengo el objetivo. Cada vez que se va a cobrar la sangre... Objetivo perdido. Fíjense que se pierden. He perdido al objetivo. Recibido. Objetivo señalado. Objetivo perdido. Objetivo marcado. Cuando digas. Sin objetivo. Repito. Sin objetivo. Ah. Te van y se... Sí. Objetivo marcado. Objetivo marcado. No veo al objetivo. Listos para atacar. Ya no veo al objetivo. Objetivo. Pueden ir escribiendo... Enemigo abatido. Están en alerta. Los astándalos. Paquete el paso de la chingada. Saben que estamos aquí. Disparo a estos cabronazos. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Aproxima. No hay... No hay... No hay... y está listo esto limpio dos en uno yo piloto dos en uno dos en uno genial ahora fíjense que estoy volando estoy volando a otra frontera o sea a esta frontera o sea estaría jugando doble lado porque claro este dueño es otro tipo y allá es otro tipo es raro que estén en distintos lugares y ni siquiera porque es de otro territorio ni siquiera es del mismo o es del mismo pero igual tomo con otro territorio el territorio de ese tipo no es tan grande o sea fíjense este territorio es chiquito no sé si es chiquito pero no es tan grande y ese monte ese monte no hay no hay ni un rastro de nada y aquí podemos buscar este voy a agarrar otro helicóptero eso ha sido la caña no hay nada como llevarse un helicóptero para encarar el día yo tal vez podría irme en este mismo helicóptero aquí hay más información sobre esto tengo dos opciones una avanzar aquí por decir así o irme arriba o jugar doble bando pero simplemente hay que dar un rato y sacar información está muy cerca de la verdad o sea ahí agarraría dos tipos de cárcel cuidado hay enemigos en la zona ahora debería demostrarnos con calores caos caos veo al jefe de los sicarios vamos a intimidarlo y que cunda el pánico entre sus amigos puedo ver a otro objetivo marcando un capitán por aquí hay un objetivo rodeado de civiles son muchísimos civiles la verdad hay un par de capitanes un capitán solamente pero hay un jefe 10 sicarios que es más importante en el DF no me quedé mucho tiempo solo el tiempo suficiente ¿qué tiene hoy? ahora lo importante lo importante en este caso es que el tipo no nos vea si nos ven el tipo va a salir corriendo ojo al disparar la zona está plagada de civiles esos civiles están demasiado cerca apuntad muy bien antes de disparar aquí hay un quinto objetivo voy a la ubicación necesito una ubicación perdido ya voy ahí van a tener que buscar una zona donde ellos puedan darle a estos tipos no te muevas que te van a ver a disparar y al disparar parece que han encontrado un cuerpo quédate quieto qué chingados ¿hueles eso? esa mezcla de humo mierda y sangre que llena el aire es la santa muerte que viene a por ti tu cártel hizo un trato con ella y ha venido a cobrarlo díselo a tus amigos los que luchen por Santa Blanca van a criar malvas mire si se calma yo les juro lo dejaré me voy de Bolivia mal momento para ser un puto sicario buen día para los rebeldes esto les va a encantar el mes que viene alojarás a unos cuantos políticos en el casino carcita hay que montar un evento los políticos siempre buscan el glamour el casino tiene que estar lleno de famosos ¿a quién puedes conseguirme? tengo algunas ideas está Marco Cruz el pinche actor gordo de hecho estos anuncios muestran la ubicación del complejo turístico del cártel si les atacamos ahí le joderemos el negocio a carcita fíjense que ya se me han abierto más posibilidades ahora por lo menos en esta región no tengo no tengo toda la información que necesito en este caso me voy a ir en el mismo helicóptero que vi es un poco más grande no dispara pero 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 igual es bueno son medicinas y esto acá es un arco tal vez me serviría tener un como bastante cerca pareciera que es un arco o tal vez son solamente papel el caso es que está bastante cerca ahora tengo que buscar un sitio donde dejar el helicóptero y que no se rompa lo que menos queremos es que se compara ahora claramente pueden fijaros en la calle oye este sitio me recuerda un poco a casa un río grande con muchas barcas de pesca da pena ver como se pudre todo en la orilla te hace pensar en como sería este lugar antes de que llegara el cártel los padres llevaban a sus hijos al río antes del amanecer y volvían por la noche con lo que habían pescado se quedaban un poco y vendían el resto no serán ricos pero no es una mala vida os aseguro que he visto cosas mucho peores como empieces a cantar verás la hostia que te meto hay algo tenemos la ruta de un helicóptero del cártel con provisiones debería ser fácil interceptarlo para llevárselo a los rebeldes vamos allá a ver veamos javier coronel vallardo pero llamémoslo por el nombre que usan sus amigos esto ya hemos visto carcita pero carcita agua verde es un parque nacional un tesoro natural de bolivia jefe el mes que viene alojarás a unos cuantos políticos en el casino te lo estábamos escuchando hay que montar un evento los políticos siempre buscan el glamour el casino tiene que estar lleno de famosos a quien puedes conseguirme tengo algunas ideas está Marco Cruz el pinche actor gordo de hecho el mismo quiere hacerse político tú crees que a los famosos se les compra pero hay que atraerlos si, si por supuesto Bebe Herrera una estrella de telenovelas colombiana es la estrella del rostro de la patinadora he visto esa telenovela y ella es muy bonita ¿la conoces? juega al póker si celebramos un pequeño torneo podría atraer alguno de sus amigos actores o músicos bueno tú te encargas pero no es necesario que ni ella ni sus amigas entretengan personalmente mis contactos ¿comprendes? si desde luego jefe estas son provincias pequeñas donde yo creo que va a ser rápido conseguir lo que queremos y después tenemos la provincia de arriba que también vamos a entrar pero primero voy a creo que darle a esta son bastante distancias bastante cortas para ir a un sitio o a otro y hacer una misión si miramos el mapa no es una provincia tan gigante como por ejemplo esta o esta tal vez esta es un poco más pequeña y aquí está el guatón el guatón todo meado mira todo meado todo meado está Joder, creíes que esa explosión es alerta a loco Me metieron un misil y yo ni siquiera lo esperaba Ni siquiera esperaba un misil, y esquivar eso ya... Bien, despejado Tenemos compañía, estar alerta Veo dos sicarios, al lado del barril de combustible Es bastante pequeño, no es algo muy grande Francotirador en la torre Y ya van cinco Diríamos que eso es todo por ahora Vamos, reagrupaos Recibido, vamos Voy a disparar Localizada una antena de SB, marcadla para desactivarla Su teniente se da a la fuga Hola amigo Por aquí hay una caja de armas Por lo menos por ahora no es tan importante eso Eso es solamente información de enclaves, o sea de lugares Para hacer cosas, por ese caso Ahora, liberar este tipo de rehenes, tampoco es que, digamos Que disparas a los rebeldes Lo mataron, no Ya, está muerto Acá encontramos un arma Y encontramos una pieza de arma Y encontramos... Un trozo Genial, esto me puede servir No hay nadie aquí Esos cabrones estaban aquí, se largaron Vamos a seguir buscando, bórale Tenemos la ubicación del casino del cartel Llevemos la guerra a ese casino Entonces ya tenemos más ubicaciones dentro de esta zona La verdad que es una zona bastante, como les dije, pequeña No... Podríamos tranquilamente... Tal vez agarrar Voy a ver La verdad que este, como les dije Este va a ser un... Un... Un lugar bien fácil de capturar Voy a... Voy a ir un rato Tengo dos sectores Prefiero ir acá Más cerca Vámonos Y después ya volver Por allá irme a... Que se encarguen ellos, yo me voy Me quedo uno, pero ella ahí se va a subir solo Y hay ocasiones donde yo no puedo tampoco quedarme No me conviene, o sea... No me conviene, o sea... Y ahí está nuestro helicóptero que se fue a la mierda Ahora, me parece extraño que me marque... Que me marque este sector Siendo que yo no veo nada O sea, fíjense ustedes Me marca un sector en rojo Y yo no veo nada Ni siquiera una cueva Nada No sé si está arriba, tal vez Tal vez No sé si está arriba, tal vez Tal vez Tal vez No tengo idea Pero no veo... No veo información Pero no veo... Supuestamente aquí Hay un... Bote Pero no hay nada tampoco, o sea que... Un poco tonto Marcarme un... No sé, tal vez está mal esta obra Debe estar mal, porque... No me puede marcar un bote En un sector donde no hay... O donde no hay agua, por ejemplo Ah... O tal vez estaba... No sé... Vamos a ver... Tal vez pueda ser una entrada como que por acá... Tal vez... Estoy tratando de entender Si es allá abajo Por abajo Pensé que claro Por arriba no puede ser Ya estoy con el tiempo, chicos Prácticamente Así que voy a... ¿No ves lo que van a tardar en secárselos Solo los calcetines? ¿Tiene pinta de ser refrescante? Creo que toquemos... Así que eso va a ser Ya saben... Si te haces like, comenten bajo el video Compartan el canal Y los veo pronto Oye, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple Desde ahora en adelante vamos a poner esto Para que ustedes tengan una idea Y saber lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante Cuando empiecen el video Ya saben, si quieren recibir notificaciones Y quieren que mi canal siga creciendo Y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto Suscríbanse Y aprieten la campana arriba Porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo Y si no hacen esto No van a recibir mis notificaciones O mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada Van a poder recibir mis notificaciones Así que nada, chicos Eso más que todo Los quiero mucho Cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video Y los veo pronto ahora en la campana No se olviden Comerí, hagan esto Esa es una fría